Roma, de Alfonso Cuarón, se proyectó en el Festival de Morelia en función de gala, fuera de competencia durante su decimosexta edición. Roma fue ganadora de León de Oro a Mejor Película de la 75ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia. La película, basada en los recuerdos de infancia del propio Cuarón, logra un retrato magistral de una familia de clase media en la Ciudad de México en el turbulento año de 1971. Aquí es la primera película donde no hablo con nadie porque la herramienta era mi propia memoria. Y fueron meses y meses y meses de indagar dentro de esa memoria. Después, cotejar esas memorias con Libo, en donde ella enriqueció esas memorias, me regaló, me ofreció nuevas memorias, las suyas, sobre todo de esas partes que yo no conocía. Nadie tenía el guión, eso quería decir que todos tenían que acceder a mis propias memorias para tener la información de las necesidades del set. Filmamos en continuidad absoluta, es decir, el día uno es el día uno de la película y así hasta el final. Y esto fue una maravilla, la verdad, fue como verdaderamente tener la experiencia de la vida de los personajes, como nosotros vamos descubriendo la vida día a día nosotros mismos, los personajes también. En mi caso desconocía totalmente el proceso que se lleva para hacer una película y al principio llegué a considerar que esta era una estrategia normal, el no tener el guión, era algo que algunos directores utilizaban. Esto en lo personal me ayudó porque no tenía que estar repasando todos los días mi guión o perfectamente qué es lo que tenía que hacer, simplemente iba viviendo la película como si fuera mi propia vida. En nuestra vida no tenemos ningún guión, no sabes realmente qué va a pasar al siguiente día, te vas sorprendiendo con cada momento y era lo que me fue pasando. La verdad, todo el resto fueron ellos, porque yo nunca di indicaciones en grupo, solo les di indicaciones individualmente a cada uno de ellos y todas eran informaciones contradictorias, de tal manera que no tuviesen nunca un suelo seguro donde pisar, donde tuviesen que estar reaccionando en el momento y eso lo estaban haciendo ustedes, eso era lo que era maravilloso. La elección de hacer una película en blanco y negro, me encantaría que platicaras un poco por qué tomas esta decisión. No podía ser un blanco y negro nostálgico, tenía que ser un blanco y negro del presente viendo hacia el pasado y por eso decidimos filmar en 65 milímetros, en formato digital, con la mejor resolución posible, nada de grano, con un rango dinámico increíble. Pero es una fotografía en blanco y negro que es muy muy distinta a la fotografía del blanco y negro de antaño, y fue fotógrafo por accidente, porque el Chivo iba a hacer la película y como esta película estaba diseñada justamente de la manera que el Chivo y yo siempre hemos querido hacer una película, que es comprar tiempo, tener el mayor tiempo posible. Y eso que significó que durante el momento de preparación, extendimos el momento de preparación y después del momento de rodaje, extendimos el momento de rodaje y quedó muy claro como dos semanas y media antes de empezar el rodaje que entonces ya las fechas no empataban con las fechas del Chivo, porque él ya tenía compromisos, entonces ya no la pudo hacer el Chivo. Y fue él el que me dijo, la tienes que hacer tú. En el cine mexicano, por recursos, nunca ha habido la posibilidad de usar esas herramientas en el contexto de la realidad nacional en una película mexicana. Y entonces, la gran fortuna que tuve es trabajar con Eugenio Caballero, que es un gran, gran diseñador de producción, pero que también tiene una gran experiencia trabajando con efectos visuales. Entonces, la comunicación fue muy fácil porque sabíamos perfectamente lo que podíamos hacer, hasta dónde podíamos empujar la ambición de ver lugares que ya no existen. En el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia, Alfonso Cuarón fue homenajeado con el Premio a la Excelencia en Creación Cinematográfica, materializado en una escultura original del artista michoacano Javier Marín y otorgado por primera vez en la decimosexta edición del festival. Bueno, Roma de Alfonso Cuarón es una película apabullante, es una película realmente impresionante en su corte, en su tono, en su alcance narrativo, que es una película que yo me atrevería a decir que es la mejor película del año. Es, yo creo que la mejor realización de Alfonso Cuarón, donde invirtió todo su talento y toda su percepción personal, porque además es una película muy afectiva en torno a la figura de su nana, que se llamaba Liboria, en este caso la película está dedicada a ella. Es una historia que transcurre a principios de los 70's, casi es como un fresco, como un mural de todo lo que se vivió. Yo lo recuerdo, yo viví ese periodo, incluye además el ataque de los halcones, el famoso Jueves de Corpus, el infame Jueves de Corpus, que es parte de la historia, pero es parte paralela, porque lo que nos interesa es la historia personal de la muchacha. Es una película que hay que ver en la plataforma que sea, ojalá sea, se pueda hacer en un cine, pero si no en la plataforma digital donde va a ser exhibida. Roma de Alfonso Cuarón. Roma de Alfonso Cuarón.